Me duele todo, pero igual se... A mí también, a mí tiembla como el cuerpo. Dejamos la vida bailando la Salsation, Juan Carlos. Pusieron, 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 como entrega, coraje. Te esperamos ahí en Irunday, ¿eh? Hicimos mucho truco aéreo, entonces tiembla, nos cansamos. Tremendo, los brazos. Cada día que vengo me sorprende en bloque anterior. Un día hacia arriba, otro día durmiendo. Un día hipnotizados en el piso, otro día Salsation. Mire que la lluvia, el partido, el temporal. Pero yo iba con una exquisita exquisita. Pero por favor, muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Está hablando del partido... Chocolate, espectacular. Muchas gracias. Está hablando del partido de Francine. No, yo estaba hablando de la chisqueca. Chisqueca, el chocolate que hicimos el martes. Y después, mucha lluvia, mucho viento. Y un partido muy polémico. Que se genera más polémica todavía por lo que es el... Las declaraciones que vamos a repasar parte de ella. Que hizo en la transmisión de Temp y la final del partido del técnico argentino Caruso Lombardi. Ataque rápido de un Miramar que plantea muy bien el partido en el primer tiempo. Machado marca el gol. Una estancia entre los volantes y los agueros de Nacional. Un pique habilitadísimo para definir. Estaba bien que estuviera ganando Miramar. Este error de Miramar... Porque hay dos cosas. Podrá decir de que demoró la acción y conversó y después dejó seguir rápido el árbitro, el técnico Caruso. Pero se duermen los agueros. No se pone nadie delante de la pelota. Zavala habilita Carnero. Carnero marca el gol. En el segundo tiempo cambios de Nacional. Con eso cambia el partido. Nacional busca. No con el mejor fútbol. Bajó Nacional unos cuantos puntos. Pero logra el triunfo que en definitiva le da tres puntos. Que era la necesidad que tenía Nacional. Nacional tenía que ganar porque Peñalol había ganado. Ahora queda tercero en la tabla de posiciones. Y recoba con dos sensaciones. Un poco la de la victoria. Y otro poco la preocupación porque el partido no fue el que él pretendía. No era para sufrir, pero bueno, se sufrió capaz que más de la cuenta. Y creo que hasta que arriesgamos en algún momento de quedar mal parado. Pero bueno, se vio así el partido. Encontraron un gol en una jugada aislada. Después nosotros tuvimos la suerte de empatar enseguida. Pero bueno, creo que hoy no me voy contento. ¿Hubo desorden? No, no hubo desorden. Lo que pasa es que ellos eran un equipo que, bueno, estaban bastante bien parados atrás. Yo creo que lo que nos faltó fue un poco de concentración capaz a la hora de la marca. Bueno, eso tratamos de corregirlo en el segundo tiempo. La palabra de recoba. Lo he dicho. El triunfo vale. Los méritos capaz que tuvieron en el segundo tiempo. Y sobre todo en la tabla de posiciones. Pero Nacional debe mejorar. Es verdad. Cambió y cambió la mitad de la cancha. Y eso evidentemente lo sintió. Terminó el partido. Hubo jugadas polémicas. Y manejando los medios como los maneja. Y teniendo una dialéctica muy especial y un vocabulario muy especial. No se guardó nada el técnico de Miramar. Recién lo vi. Ahora lo estoy mirando. Está por lo menos 30 centímetros habilitado. Aparte se ve pero clarito. Salvo que hayan hecho la línea que hacen en Argentina. Que hacen con las curvas. Para no hacer las derechas. No te puede no hacer gol. Pasaron 5 minutos. Ni la jueza de línea supo decirme nada. La jueza de línea se quedó así mirándome. Digo. ¿Me puede explicar qué cobraron? Después de 5 minutos. Nadie discutió nada. ¿Cómo pueden cobrar un Orsac? Más allá que sea Nacional. No hay respeto por el fútbol. ¿Por qué no respetan a los equipos chicos? ¿Por qué si le toca perder a un grande. Lastiman a un equipo chico que hizo un partido bárbaro. Con coraje. Con sacrificio. Con jugada de gol. Que se trabajó toda la semana. Para que vengan los... ¿Y sabe lo que me pone más triste? No es el gol solo. Tenemos dos jugadas clarísimas de gol. Que el referir lo corta. Indudablemente eso se lo dije en la cara. Basta con los bar. Porque el bar. Yo sé que el bar es trucho. A mí no me vengan con el bar. El bar yo lo conozco. De aquí hablo con los árbitros, con los jueces de línea. Sé las líneas que trazan en Argentina. Son las mismas líneas que trazan acá. Que es el mismo bar de Bélgica que usan acá. Mirá que no somos unos principiantes. Me anulás un gol que fue una risa. Lo volví a ver. Lo vi diez veces ya en el vestuario. No que yo vine a hablar sin haberlo visto. No se puede hacer esas cosas. Y lo doy a pelotas que nos anula. No nos anulé. Dos jugadas de gol que te pueden empatar. Y por lo menos, bueno, la llevá. No respetan a los jugadores. No respetan a los hinchas. Hay que respetarlos. Y ahí la palabra de Caruso. Había más en la nota que realizaba Taibo ayer en la transmisión de Tempil. Es su estilo. Fue directo. Hay cosas que él dice. No estoy hablando de juicios de valor sobre los arbitrajes. Que se pueden equivocar o no equivocar. Y sé que después habrá acciones seguramente judiciales. Tanto para él como para el azario. Por lo menos es lo que dicen en el entorno de los abogados de la gremial de los jueces. Pero muchas de las cosas que él dice, con otro vocabulario, también las han dicho, dirigentes. De los grandes cuando se ven perjudicados. De algún equipo menor. Y no he visto de repente tal caja de resonancia o tal crítica de la afición y del periodismo como con Caruso Lombardi porque llega de Argentina y es el primer partido que dirige. Este tema seguirá evidentemente su curso. Pero vamos a la jugada polémica. A la más polémica. Yo creo que donde más razón le asiste es en la jugada donde él dice, me paran dos. Yo me acuerdo de una y lo dije en la transmisión. Que es cuando le roba la pelota polenta en el último minuto del partido y se iba expreso al gol. Y se cobra falta que para mí no es. Estas son las líneas. A mí no me aclara demasiado la línea. Sigo insistiendo que lo que hay que cambiar es el reglamento. No en el fútbol uruguayo, a nivel general. Para que no sea tan mínimo el margen para cobrar posición adelantada o no. Después no hay interpretación de vida. Cuando es un tema de líneas, va a la máquina, pone la línea, se ejecuta el trato de la jugada y se toma una resolución. No es vení, vela, mirala. Eso es cuando hay una participación, cuando hay algo que tiene que interpretar el juez. Molestia en Miramar y declaraciones muy duras, tanto de la dirigencia de Miramar como la que recién teníamos del técnico argentino. ¿Le parece bien cambiar de partido? ¿A Liverpool nos vamos? No vamos a Liverpool. A Liverpool allá a cruzar la cera. Sí, yo le proponía eso, no sé usted, digo. Yo lo traigo a Belvedere. Ah, bueno, bueno. Igual es lindo de ir. Por supuesto que sí. Aunque ayer estaba bravo para los compañeros con la lluvia estar toda la jornada y a los que estuvieron de noche hasta tarde también, tomando en cuenta la larga transmisión que tuvimos. Liverpool con gol de Ocampo empieza ganándole al equipo de Wander. Se acordó de todo lo que Liverpool había hecho, sobre todo en materia ofensiva. Acá logra el segundo gol y parecía, o pintaba, sobre todo después cuando viene el tercero, que la mano venía devoreada. Es más, ya a esa altura era un 3 a 0 claro, contundente. Y bueno, Wander como local sale a buscarlo, ahí en el Viera, y decreta primero este gol, después con algo de fortuna al segundo, pero llega muy al final. Wander vuelve a perder, y Liverpool, que te acordás, hace un par de semanas yo decía, hizo un buen papel y ganó algún punto, pero sigue sin ganar. Bueno, en las últimas dos fechas consigue dos triunfos y ya crece en la tabla de posiciones. Esta es una de posiciones que podemos ver para repasar los números que aquí tenemos, con 21, 22, perdón, Peñarol, 20, pero de cuando está bien me equivoco yo a ver, es fenomenal lo que hago, ¿no? 22, 20, Nacional tiene 16, Boton River 15, Defensor 14, River con Racing y Cerro Largo tienen 11, Liverpool lo que te dije sube a 10, Danubio 8, Deportivo Maldonado y Cerro 7, Wander tiene 5, Miramar con Fénix y Rampla tienen 4. Si vamos al descenso, tomando en cuenta que Rampla y Defensor tienen un partido menos, abajo Miramar, Rampla, Fénix y Deportivo, Maldonado y Cerro son los más comprometidos. Si hablamos de la próxima fecha, muchos partidos, 12 el viernes, Racing y Cerro, Liverpool va con Defensor Sporting en Belvedere a las 15.30. El sábado, larguísima transmisión, invitación para quedarse con mucho fútbol y con la presencia de los dos grandes en forma consecutiva. Partido del sábado que empieza a la mañana con Danubio Cerro Largo en Jardines, que siguen con Boton River Peñarol a las 15 en el Campeones Olímpico, hay una previa de una hora, se engancha con la previa de Nacional Rampla que juegan a las 6 y Maldonado como local recibe a este Miramar Misiones con todo lo que dejó de sedimento del partido. Y el lunes, Fénix va con Wander, en el Capurro vamos buscando una impostergable recuperación, eso a las 13. Y River con Progreso va a las 15.30 en el Parque Federico Marzarone. Con lo que el lunes, cuando ustedes me reciban, seguramente con algo rico, con algo dulce, ya tendremos los dos resultados y seguramente los goles de esos partidos para compartir. Hoy, fútbol, y por eso ahora tempranito para irnos. La Copa Uruguay, antecedente de la Copa Uruguay, más que nada era buscar, porque se juega tan espaciado, porque en realidad la Copa Uruguay del año pasado, en este mamarracho que tiene la Asociación Uruguaya de Pudol, de calendario, superposición, que nada se entiende, bueno, trataron de amoldar como podían el campeonato de esta manera. Y allá va la mesa tratando de ajustar detalles entre la actividad local y la internacional. Esto que vamos a ver es Liverpool con Peñarol, el último partido que jugaron ya hace mucho tiempo y que le dio la clasificación a Peñarol en el campeón de siglo frente al equipo negre-azul. El partido lo gana 0-3-1. Es uno, mirá lo que te voy a decir, de los partidos este, donde Aguirre empieza a encontrar el equipo con más fuerza y empieza a prevalecer y mucho más todavía Fernández en la conducción, en el ataque de Peñarol. Bueno, hoy con muchas modificaciones, Peñarol por la seguidilla de partido, juega en Florida como vimos el sábado y entre semanas va a Belo Horizonte por la Copa Libertadores de América, tiene este partido de Copa Uruguay que va a las 20 y 30. ¿Sabes de qué me dio ganas? Dígame. Porque usted viene y a mí, de tomar algo. Usted sabe que cada vez que vengo los miércoles usted me dice lo mismo. Y para acompañar, para amenizar. Pero algo o cualquier cosa no. Estoy tomando agua desde temprano. No, una cervecita, una pizza, una pizza. Bueno, acá está. Y sí, con la pizza en mini a 45 pesos, estamos todos de acuerdo. Un acuerdo país. Pero mire, tiene para elegir, ¿eh? Claro. No le digo cuál ni qué. Tengo las dos. Las dos están ricas, ricas. ¿Vacías o llenas las tenés? No, ya quedan vacías. Son las exhibidas. Ya son de exhibición. Ya pasaron a ser de exhibición. Como muchas veces para el hincha, y este bloque y este resumen que hacemos semanalmente tiene que ver con eso, sentimentalmente también atesora y guarda algunos goles. Si hoy tenemos goles clásicos, vamos a ir bastante atrás en el tiempo para comenzar a repasar dos. Uno de cada lado. Uno para los hinchas nacional, otro para los hinchas Peñarol. Arrancamos con el primero de todos. Vean. Anticipo, cabezazo y gol. Peñarol. Iván Alonso. Iván Alonso. En una de esas temporadas muy buenas que Iván Alonso tenía en el nacional, marcando contra Peñarol. Salto espectacular, arco de la Colombia, buen cabezazo, se queda la saga. Y hablando de cabezazos, hablando del mismo arco, la misma pasión, pero en otros colores, y otro clásico, pero siempre la causa especial acá es provocar goles. El que levanta es Capria, el argentino, dirigía Gregorio Pérez. El cabezazo es de Arevalo Ríos, ese día Arevalo Ríos marca dos tantos. Uno para victoria nacional, el de Alonso otro para victoria contundente en ese año de Peñarol. En clásicos que repasamos de la mano de Pils. Qué placer, un placer. Juan Carlos, vaya, abríguese. Nos vamos, nos abrigamos, y en unos minutos, cuando arranque el noticiero, ya estamos con todo el segmento deportivo desde el Estadio Centenario en BTV Noticias. Muy bien, me interesa y no. Muchas gracias, Juan Carlos. Pausa, Julito. Nos vamos a la pausa, que ya se viene Noga García con la columna de la mujer. En un ratito nada más.